Tendrías que volverte a lanzar de nuevo como candidato si se convoca el proceso, no vaya, repites. Pues sí, la realidad es que es un nuevo proceso que llevaría a cabo el IEPAC, en el cual los partidos tomarían decisiones sobre quién serían sus candidatos y en su caso el Partido de Acción Nacional, si nos lo permite, pues lo abanderaríamos. En el único caso, al parecer es en el Dizamal, donde rostizaron a Werner. Ahora, el gobernador electo ya dijo que el proyecto de progreso es fundamental, la ampliación del puerto de altura. Ayer estuvo, de hecho, en el sitio de progreso. Progreso es piedra angular de la próxima administración, por lo que podemos ver. La realidad es que coincido en ese punto. Creo que progreso tiene una visión, un camino de crecimiento muy amplio, lo hemos platicado en otras ocasiones. Poder tener esta ampliación, este crecimiento en infraestructura, traería empresas, empresas, pero no cualquiera, empresas que ofrecerían trabajos formales, que le darían a las personas la oportunidad de acceder a la salud, a la vivienda, a una pensión digna. Sin duda creo que eso abona a la vida y al crecimiento de progreso y creo que en dado caso de darse las situaciones, pues lo respaldaríamos. Si es lo que buscamos es el crecimiento de nuestro Estado.